Combatamos el hurto de vehículos y de motocicletas. Con este delito se crea un mercado ilícito de autopartes y de motopartes. Vender cosas robadas es una actividad ilícita. Buenas, buenas caballero. Tiene un bumper para este carro. No lo haga. Si usted compra un repuesto robado, también incurre en un delito. No compre nada robado. La Fiscalía de la Gente. Por la gente y para la gente.